Anhelo conocerte Sí, Señor Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como baloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva Sacia mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como baloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel, como fuente de agua viva sacia mi sed, llama de fuego ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Como baloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel, como fuente de agua viva sacia mi sed, llama de fuego ven y purifícame. Más yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego ven y purifícame. Llama de fuego ven y purifícame. Sí, Señor. Gracias, Señor. En esta noche hemos venido hambrientos de ti. Ven y llena esta casa con tu presencia. Ven llena, Señor, nuestra vida con tu presencia. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Ven y purifícame. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Ven y llenas esta casa con tu gloria Ven y llenas esta casa con tu gloria La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Ven y llenas Dios, ven y llenas esta casa Al mirar tu santidad Somos transformados a tu imagen Al mirar tu majestad De gloria en gloria cambianos Señor Ven y llenas esta casa con tu gloria Ven y llenas esta casa con tu gloria La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Ven y llenas esta casa con tu gloria Ven y llenas esta casa con tu gloria La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Vamos a cantar una canción de fe Y puedes esperar un milagro Puedes esperar que Él te toque Que Él te sane En el nombre de Jesús ¿Quién es Jesús? ¿Quién venció en la cruz? Fue quien cargó Quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por su sangre Sus heridas No sanó Nada es difícil para Dios Todo es posible Al que cree Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Quien venció en la cruz Fue quien cargó Quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por su sangre Y por su sangre Sus heridas Sus heridas Nos sanó Nada es difícil Para Dios Todo es posible Todo es posible Al que cree Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Hoy las montañas por la fe Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Nada es difícil para Dios Todo es posible Todo es posible Al que cree Al que cree Hoy las montañas por la fe Se moverá por su poder, nada es difícil para Dios, todo es posible al que creer. Hoy las montañas por la fe, se moverán por su poder, hoy las montañas por la fe, se moverán por su poder. Amén. 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 Estoy confundida de tal manera Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Mi despertar Y mi atardecer Todo se lo debo a Él Y si en mi vivir No existiera, no existiera Él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a Él Si en mi aliento Dios no fuera el viento No podría vivir Y si de mi corazón No fuera el centro A mi alma, sigo en mí Y es que todo, todo, todo Se lo debo a Él 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 Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a Él 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 Se lo debo a Él, pero todo se lo debo a Él, pero todo se lo debo a Él, a ti Jesús. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Amén. 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 Heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Aquí estoy en la mañana y en la noche Aquí estoy en tu reír y en tu llorar Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien Aquí estoy Y si el sol se te ha nublado Y aquellos que te amaron te han dejado Aquí estoy Aquí estoy como estás solo y no quieres seguir Mira que aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy en tus problemas y tu llanto Cuando ríes, cuando lloras Siempre he estado aquí, no te he dejado contigo esto Y aunque no veas, no me escuches A tu lado yo estoy y no te dejaré Y aunque no veas, no me escuches A tu lado yo estoy y no te dejaré Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor, levanto mis manos Aunque no tengas fuerzas Aunque tenga mil problemas Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las altas al cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzo a sentir? Comienzo a sentir La unción Que me hace cantar Cántale al Señor Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo Ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van con cargas Y tus problemas Y tus problemas Y tus problemas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Una unción Que me hace cantar Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanta tus manos Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo, porque estás conmigo Empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo Porque estás conmigo, empiezo a descubrir Las cosas sencillas que me hacen no decir La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Señor Mi Dios Me haces vivir, me haces vivir Y respirar Y respirar Yo lo que quiero Es respirar tu aire Y cada día Mi vida entregaría Sin reserva Señor Señor Es tu aire Es tu aire Lo que quiero Respirar Yo lo que quiero Es respirar tu aire Y cada día Mi vida entregaría Sin reserva Señor Sin reserva Señor Es tu aire Lo que quiero Respirar Yeah 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 Yo lo que quiero Yo lo que quiero Es respirar tu aire Es respirar tu aire Y cada día Mi vida entregaría Sin reserva Señor Sin reserva Señor Es tu aire Lo que quiero respirar Lo que quiero respirar Yo lo que quiero Es respirar Es respirar Es respirar tu aire Es respirar tu aire Es respirar tu aire Sin reserva Es respirar tu aire Es respirar tu aire Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregarías Sin reservas o no Es tu aire lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregarías Sin reservas Señor Es tu aire lo que quiero respirar Y cada día mi vida entregarías Y cada día mi vida entregarías Y cada día mi vida entregarías Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tu diestra Señor me sustentas y tu gozo es mi fortaleza. Me levanto Jesús y proclamo tu nombre, nada me separará de ti Señor. Nada me separará de ti Señor. Me has amado y eres tu amor, más ancho y más profundo que el mar. Aunque esté cruzando un gran desierto. Y aunque todo me parezca incierto, yo te seguiré dando la gloria. Te bendigo y me das la victoria. No me dejas ni me desamparas. Y me cubres Señor con tus alas. Tu misericordia es para siempre. Me levanto Jesús y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar Dios. Nada me separará de ti Señor. Me has amado y eres tu amor, más ancho y más profundo que el mar. Nada me separará. Nada me separará de ti Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar Dios. Nada me separará de ti Señor. Me has amado y eres tu amor, más ancho y más profundo que el mar. Nada me separará. Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi familia está llena de ti Mi familia Mi familia está llena de ti Y ahora mío Mi familia está llena de ti Y yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Declaro con mi boca Como dice tu palabra, Señor No te dejaré y no te desampararé Así que declaro que tú estás aquí, Señor Estás conmigo, con mi familia Vamos, cántalo y declaro Mi vida está llena de ti Toda mi vida Que mi vida está llena de ti Y ahora mío Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti Y mi familia Mi familia está llena de ti La tierra La tierra está llena de ti Y yo sé que estás aquí Y aún en el desierto, Señor Tú estás Tú estás Yo sé que estás en mí Rey de reyes Merecedor Rey de gloria Rey de reyes Príncipe de paz Mostrados hoy Mostrados hoy Venimos a adorarte Como tú no hay Otro en la tierra Como tú no hay En todo el universo Te damos gloria Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Rey de reyes Crecedor de gloria Rey de reyes Períncipe de paz Venimos a adorarte Venimos a adorarte Venimos a adorarte Venimos a adorarte Como tú no hay En todo el universo En todo el universo Te damos gloria Te damos gloria Te damos honra Como tú no hay Como tú no hay En todo el universo En todo el universo Te damos gloria 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 Por mucho tiempo yo viví, en la orilla sin saber, que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé, que todo se detuvo aquí, y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí, que me dijo levántate, y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver, Dios se ha dado el poder, de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí, levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde entonces no es igual, ahora sé lo que es real, no quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor, su promesa me alcanzó, ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí, que me dijo levántate, y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver, Dios se ha dado el poder, de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí. Desde que esa voz oí, que me dijo levántate, y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver, Dios se ha dado el poder, de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, levántate a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí. Levántate a tu alrededor, levántate a tu alrededor, levántate a tu alrededor, de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, alza tus ojos, mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí. Levántate a tus manos porque Dios confía en ti. Levántate a tus manos, levántate a tu alrededor, la promesa está a tu alrededor, de ver más allá para vencer. AudioJungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!